Tú Yo se que la pone grave El que controla y ella sabe En costice que bajale Pero la llamo y ella sale Yo soy el que se lo truco, controlo esas fieras yo ahí me luzco Me dice que frene y una la busco, le gusta salvaje y le doy abuso Yo soy el que se lo truco, controlo esas fieras yo ahí me luzco Me dice que frene y una la busco, le gusta salvaje y le doy abuso Los capores nachas me tienen asfixie Ya me ha modelado, línea de Victoria's Secret Insiste, que como le queda esa cosita Le digo te queda bien, pero es mejor si te lo quitas Soy su fresco, ella es mi fresquita Pero también está buena, parece una muñequita Con esa cara de Barbie, pero ella no quiere un Ken Dice que no es a fecha y solo quiere que le den Pero que le den bien, ella solo busca uno Termina muy, me abraza, dice como yo ninguno Asumo, no le gustan los comunes Por eso se va conmigo, yo le doy de lunes a lunes Presume Yo soy el que se lo truco, controlo esas fieras yo ahí me luzco Me dice que frene y una la busco, le gusta salvaje y le doy de abuso Yo soy el que se lo truco, controlo esas fieras yo ahí me luzco Me dice que frene y una la busco, le gusta salvaje y le doy de abuso Freca hablándome del Kama Sutra Yo la pongo en posiciones que a veces hasta se me asuta Coge pose modelito, hasta que la entre enterito Termina satisfecha, dándome hasta piquito Dice que no es por bonito, pero que la tengo mala Saben o son los piquitos que le hacen morder la cama Muy bonita pero idiota, yo de caliente me paso Cada vez que pide rápido, después me pide el paso Yo soy el que se lo truco, controlo esas fieras yo ahí me luzco Me dice que frene y una la busco, le gusta salvaje y le doy de abuso Yo soy el que se lo truco, controlo esas fieras yo ahí me luzco Me dice que frene y una la busco, le gusta salvaje y le doy de abuso Yeah, se le llama magia a lo desconocido Por ende, entre tu cuerpo y el mío solo existen trucos Fin de semana ¡Gracias! Gracias por ver el video.